...que Bolivia ha sido la selección que más victorias tiene sobre Argentina. En las eliminatorias, un total de cinco. Y en La Paz, casi siempre, se logran buenos resultados. Por eliminatorias sudamericanas en la ciudad de La Paz, la selección argentina no le gana a Bolivia hace 15 años. La última vez fue en marzo de 2005. En aquella oportunidad, La Verde cayó por 2 a 1. De ahí para adelante, se enfrentaron en tres ocasiones, de las cuales dos terminaron en victoria para La Verde, y un encuentro culminó con división de honores. El primero de abril, en 2009, la selección boliviana le propinó una goleada histórica de 6 a 1 al albiceleste, que en aquella oportunidad era dirigida por Diego Armando Maradona. En las eliminatorias al Mundial Brasil 2014, Bolivia recibió al argentino el 23 de marzo del 2013. En aquella oportunidad, el encuentro terminó 1 a 1. La última vez que se enfrentaron ambas selecciones en la ciudad de La Paz, fue camino a Rusia. El 28 de marzo, en 2017, Bolivia ganó por 2 a 0. Las estadísticas en choque por eliminatorias ante la albiceleste son favorables a La Verde, ya que de 10 enfrentamientos, en total, 5 son victorias para Bolivia, 2 empates y solo en 3 oportunidades, Argentina sumó los 3 puntos.